Ven a borrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de sonrisas permanentes Ven a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo solo, yo solo Dame la voz de tu fuente, madre mía Dame la fuerza pa' seguir pa' delante todos los días Estoy sediento de seguir subiendo pa' arriba Cansado de esto, cansado de esto De volar siempre buscándome la vía De niño en niño, como paloma perdía Estoy cansado de no ganar, qué agonía La verdad es que no quiero más mentiras Dame la mano, mis pulmones no respiran De sitio en sitio vagabundo al que nadie mira Fijo mi vista y la mirada anda perdida Estoy sintiendo destrozo y el alma partida Qué voy a hacer pa' que mis dientes sonrían Qué voy a hacer, qué voy a hacer No encuentro la salida, qué voy a hacer, qué voy a hacer Si me duele la sangre y mi mente muere Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer La noche lo acaba el día, qué voy a hacer Qué voy a hacer, qué voy a hacer Pa' que mis dientes sonrían, qué voy a hacer, qué voy a hacer Encuentro la salida, qué voy a hacer Si me duele la sangre y mi mente muere Como muere, la noche lo acaba el día ¿Qué voy a hacer? Chico, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pa' que mis dientes sonrían ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Chico, ¿qué voy a hacer? No encuentro la salida Si me duele la sangre Y mi mente muere Como muere, la noche Al acabar el día ¿Qué voy a hacer? 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 Chico, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Chico, ¿qué voy a hacer? Chico, ¿qué voy a hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.